Ok, es muy importante y muy buena esta pregunta porque el trámite es personal. ¿Qué es un trámite personal? Significa que cuando la persona que se registra en la plataforma Panamá Digital ingresa todos sus datos, cédula, y esto se valida contra el Tribunal Electoral en este caso, cuando la persona ya entra al formulario, toda esta información del registro de Panamá Digital automáticamente se carga en el formulario. Por eso es que no se puede hacer para alguien más, sino el solicitante es el que está registrado en Panamá Digital. La persona, si quiere ayudar a alguien, puede ayudarlo a registrarse. Ok, importante. Que se registre y que haga su... ¿Con toda su información? Con su información, correcto. Del que va a solicitar el trámite es el que tiene que realizarlo, correcto. Una consulta. Aquí nos preguntan, ¿te darán un cheque y lo cambias? ¿O una vez ya realice el trámite y uno ve al banco, uno decide qué quiere hacer o se lo quiere en cheque o en efectivo, verdad? Correcto. Es lo que hemos conversado anteriormente, que existen diferentes maneras. Y si quiere pasar a caja, puede ser así. No debe haber ningún inconveniente, pero eso ya es con el mismo Banco Nacional. Ok. Una vez yo realizo mi trámite, ¿cuánto tiempo tarda para ser aprobado? Es decir, yo completo mi trámite en www.panamadigital.gov.pa, para recordarles a los ciudadanos que nos ven, busco trámites CIACAP solidarios. Una vez lo completo, ¿cuánto tiempo tarda para ser aprobado por CIACAP? Sí. Lo que se ha estimado, para poder tener la aprobación de CIACAP, que es la primera parte, es entre 24 a 72 horas hábiles para tener la aprobación. Y luego, entonces, también hay que esperar unas 72 horas adicionales hábiles para poder ir a cambiar al banco. Interesante. ¿Puede repetir eso, ingeniero, por favor? Sí, claro. Para la aprobación, estamos hablando de entre 24 a 72 horas hábiles. Una vez yo completo mi formulario, ¿pasan 72 horas hábiles? Hasta. Puede ser un poco menos, dependiendo de muchas cosas. El tiempo límite, 72 horas. Para recibir la aprobación o rechazo, pues dependiendo. Recibir una respuesta de CIACAP, digámoslo de esta manera. Recibir una respuesta de CIACAP. Y luego, una vez aprobado, entonces hay que esperar nuevamente 72 horas, porque todo esto tiene que procesarse en los sistemas para poder que esté en el banco. Cuando ya 72 horas después se va al banco, con el certificado se puede canjear. Ok. Ingeniero, aquí nos están diciendo que, si puede repetir, por favor, quiénes son los que aplican para el CIACAP solidario. Claro que sí. La primera condición sería un servidor público que tenga cónyuge o hijo en estatus laboral suspendido o cesado. Ok. La segunda condición sería un servidor público que le falten 12 meses para jubilarse, o sea, un año antes de jubilarse. Y la tercera condición sería un ex-servidor público que esté en estatus laboral suspendido o cesado. Ok. Interesante eso. Cuando yo lleno mi formulario, que lo completo, ¿qué documento se necesita para poder completar mi formulario? O sea, ¿me piden algo? Bueno, sí. ¿Qué debo tener a la mano al momento de completar mi formulario de CIACAP solidario? Ok. Sí, para poder completar el trámite en línea, se va a requerir ciertos documentos, sí es cierto, dependiendo del caso. Ok. Por ejemplo, si es cónyuge, cesado o suspendido, se necesitará tener el certificado de matrimonio o un documento similar. Ok. Porque también nos han preguntado qué pasa con las libres uniones. Eso es importante. Es importante saber que sí aplica, solamente que tiene que tener un documento que lo sustente. Ok. Hay diferentes documentos que pueden sustentar esto, así que solamente sería cuestión de poder adjuntar esta documentación para poder que aplique. Ok. En el caso de los hijos, sería la partida de nacimiento. Ok. Adjunta la partida de nacimiento. También se va a pedir, se pide la certificación de afiliación del CIACAP, un documento adjunto. Y así hay algunos cuantos, no son muchos documentos que se piden. Se pueden ver en el formulario digital. Ok. No es necesario, disculpa que le interrumpa, pero no es necesario que yo entre, entre por primera vez, revise el trámite y lo llene en el momento. Le pregunto por qué puedo leer el trámite y saber qué es lo que me piden y después lo puedo llenar sin ningún problema. No hay ningún tiempo para completarlo ni nada. Lo que uno puede hacer es revisarlo, lo que le haga falta se consigue y después se hace el formulario. Es bastante rápido de llenar, como les comenté. La mayoría de la información ya viene validada del registro de Panamá Digital y de todas las bases de datos que ya contamos actualmente. Así que relativamente es muy rápido de llenar. Si hace falta alguna documentación, no es que va a tomar media hora de llenar, no. Es algo bastante sencillo, la verdad. Sí, de hecho, vamos a repetirle a los seguidores, a nuestros ciudadanos, a dónde deben acceder para hacer este trámite. Sí, claro. www.panamadigital.gob.pa Una vez registrados, ingresa con su usuario y contraseña y va a la sección de trámites en línea. Y ahí encontrarán el SIACAP solidario. O si no, en el banner que hay un afiche en la pantalla de inicio. Ingeniero, voy a aprovechar porque tengo aquí a dos ciudadanas que nos dicen Sujinirine18, dice, estuve en la iglesia y el mismo ingeniero Tomás me atendió. No podía acceder a la plataforma. Excelente servidor público. Felicidades, ingeniero. Gracias, gracias. Dice, yo estuve hoy por la app y todo está bien detallado, que era lo que nos comentaba, que todo el formulario está bastante... Amigable. Está bastante amigable. Vamos a repetir, www.panamadigital.gob.pa Deben registrarse con su correo electrónico o con su número de cédula, ¿verdad? Sí. Y luego ir a la sección de trámites en línea, van a ir y van a buscar donde dice SIACAP solidario. En caso de no encontrar trámites en línea, que lo van a ver a su mano izquierda, pueden en la página de inicio, hay un banner que dice SIACAP solidario. Solicita tu SIACAP solidario. Solicita tu SIACAP solidario. Bien grande. Claro, porque al final lo que queremos es agilizarle la vida al ciudadano. Dentro de las preguntas que nos hacen es, ¿cómo hacemos con las personas que no estamos casados ni tenemos hijos para el trámite? Ok. Si no está casado y no tiene hijo, bueno, puede aplicar. Si aplica una de las dos condiciones, que es si le falta un año para jubilarse o si es ex servidor público. Ok. Porque de otra manera, digamos que siendo un servidor público actualmente, si no tiene cónyuge o hijo, no aplicaría según las condiciones establecidas. Ok. Quiero recordarles a todos los que nos ven que para el tema de las condiciones, lo pueden ver en la pantalla.